... Junto a los animales que se han convertido en iconos de la conservación, todas las especies realizan su imprescindible función en los ecosistemas. Plantas que fijan los suelos y alimentan a orugas. Orugas que alimentan a aves, que a su vez son alimento de rapaces. Ciervos y corzos que se alimentan de pastos y semillas y son alimento de lobos y linces. Tierras de labor y pastos para ganado que alimenta a las personas. Un complejo ciclo de la vida que estamos obligados a conservar. La diversidad en los ecosistemas reduce las posibilidades de que estos se vean comprometidos por algún daño o por tensiones ambientales. Cuantas más especies habiten un ecosistema, éste será más resiliente, es decir, menos vulnerable y con mayor capacidad de absorber las contingencias que en él puedan producirse. La biodiversidad aumenta las probabilidades de mantener las estructuras y la funcionalidad de los ecosistemas y facilita su capacidad para recuperarse ante las perturbaciones. Los aguamoles de la Alta Empurdá constituyen un gran conjunto de humedales formados sobre las llanuras originadas por los sedimentos aportados por distintos ríos. La presión urbanística de finales de los años 70 del siglo XX comprometieron su existencia, pero una parte de la sociedad civil luchó por su conservación y consiguió su supervivencia. A pesar de los daños que ocasionaron las intervenciones urbanísticas, la presencia de una amplia diversidad de especies ha permitido que hoy una gran parte del paisaje de los aguamoles haya recuperado el esplendor que caracteriza a los humedales. Los humedales españoles dan cobijo cada invierno a más de un millón y medio de aves. Regulan los ciclos hidrológicos y filtran los contaminantes. En áreas como el Delta del Ebro o la Albufera de Valencia constituyen además el elemento esencial para el cultivo del arroz. Los arrozales y los marjales que los rodean convierten a estos humedales en uno de los grandes espectáculos de la diversidad ornitológica. La utilización de variedades salvajes de plantas cultivadas y de animales domésticos autóctonos mejora la posibilidad de obtener una mayor cantidad y calidad en los alimentos. La seguridad alimentaria de los seres humanos está condicionada también a la conservación de las especies y de su variabilidad genética. La biodiversidad está en el agua y en la tierra e incluye a todos los organismos, desde las microscópicas bacterias hasta los más grandes y complejos animales y plantas. La biodiversidad desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas de la tierra y de todos aquellos servicios que proporcionan. Los ecosistemas facilitan el indispensable ciclo de los nutrientes para la alimentación de las especies. Generan el ciclo del agua, suministran la formación y la retención de los suelos y permiten la polinización de las plantas y la regulación del clima. Los servicios de los ecosistemas no solo proveen la diversidad y el número de las especies, sino también su abundancia. Conservar la biodiversidad no es solo un gesto altruista hacia el resto de especies que habitan la tierra, sino que es la única alternativa de los seres humanos para garantizar nuestra propia supervivencia y la vida que conocemos. Miles de años de evolución han dotado a las especies de los equilibrios y estrategias adecuadas que les permitan perdurar. Ahora, el conocimiento científico y el desarrollo de una conciencia ecológica ha favorecido que hayamos desarrollado vínculos y normas que nos orientan hacia una nueva manera de interactuar con los ecosistemas y con las especies. Hemos aprendido que todos los organismos que compartimos el planeta estamos relacionados y dependemos unos de otros. Pero ha llegado el momento de que los esfuerzos por buscar soluciones concretas a la crisis ambiental sobrepase la indiferencia, la negación al problema o la confianza ciega en la tecnología. Necesitamos una solidaridad nueva, que trascienda la exclusiva mente humana. El cuidado mutuo es, en definitiva, una consecuencia de la conservación de la biodiversidad. Ese compromiso con la vida es el que debe desarrollar la Red Natura 2000 hasta sus últimas consecuencias.